Es un placer para nosotros estar aquí y sobre todo en compañía de semejantes músicos como el Guafatrío. Empezamos con la melancolía y esto se llama carnavaliano. Qué linda forma de pensarte así, suspirar. Qué linda forma de sentirte así, bailar, bailar. La, 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 la. Paso los días teniéndote así, a mi lado. Y así queriéndote sigue mi voz, canta, canta. Y así en silencio te grita mi voz, canta. La, 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 la Se me alivian las veces y así se me olvidando Cantando se van las princesas y se me alegra el corazón Ay, qué bonita forma de mirarte así, suspirando Qué linda forma de sentirte así, bailando, bailando Qué linda forma de cantarte carnavoleando Y así se me alivian las veces y así se me olvidó y volvó Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Y así se me alivian las veces y así se me olvidó y volvó Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Ay, ay, la, 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 la... Ay, la, la, la... Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... La 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 la